Cielito Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Pa' arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya, ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la reja de un perro Quiero ser libre Vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas